En Afganistán, casi completamente vulnerados, recortados hoy, no únicamente en Afganistán, en muchos otros lugares del mundo, principalmente en regiones dominadas por el ziljadismo, por corrientes que adscriben al fundamentalismo islamista. Bueno, la cuestión es que Meryl Streep llamó la atención sobre esta situación con este mensaje en la ONU. En el 70s, most of the civil servants were women, over half the teachers, doctors, there were women jurists, lawyers, in every profession, and then the world upended. And today, in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afganistán today because the public parks have been closed to women and girls by the Taliban. A bird may sing in Kabul, but a girl may not. This is extraordinary. This is the suppression of the natural law. Bueno, y sobre la situación hoy en Afganistán, más de tres años después de que el Talibán reconquistara el poder, y sobre el impacto que ha tenido este mensaje de la actriz Meryl Streep, la palabra de nuestro analista Claudio Fantini. Las mujeres hoy en Afganistán están viviendo la misma tragedia que vivieron en el primer régimen talibán, aquel que presidió el Mullah Omar y en el cual se incubó Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. En aquel régimen, igual que en el de ahora, la mujer afgana perdió todos sus derechos porque el régimen talibán aplica lo que se llama código pastumbalí. En ese código de conducta se recopilan las visiones más recalcitrantes y más literalistas del Corán. Se toma literalmente todo eso y se sostiene que ahí se afirma que cuando la mujer deja de ser niña, o cuando la niña se convierte en mujer, su cuerpo se convierte en fuente de tentación y pecado. Así lo plantea casi literalmente, y por eso es que cuando dejan de ser niñas, las mujeres afganas le colocan la burka, esa campana de tela que impide ver hasta el rostro de las mujeres. Y también pierden los derechos a la salud pública. Ellas para ser revisadas por un médico no pueden hacerlo de manera directa, el médico no puede verla, ellas están cubiertas, y le relatan a través de un familiar varón lo que sienten, el malestar que tienen, tratan de describirlo, pero a través de un familiar varón, porque también su voz es pecado. Pierde el derecho a estudiar y es castigada con la lapidación, o sea, la muerte a pedradas, es ejecutada a pedradas si, por ejemplo, comete una infidelidad.